Hola amigos, en este video les comparto cómo hacer estas bellas rosas con bolsas. ¡Acompáñenme! Los materiales que vamos a utilizar son los siguientes. ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos, yo he podido conseguir esta bolsa roja que es gruesa, así que la voy a utilizar tal como está. Y para hacer las hojas sí vamos a necesitar planchar esta combinación de la bolsa verde con la bolsa negra. Y es recomendable de ajustar el nivel de temperatura entre lana y tela de seda. Y así luce después de haberlo planchado. El siguiente paso es hacer el molde para los pétalos de la rosa. Con este pétalo que mide 5 centímetros voy a dibujar el molde de la siguiente manera. ¡Gracias! ¡Gracias! Y vamos a necesitar 2 piezas de 3 pétalos. El siguiente paso es hacer un molde de 4 pétalos. Ahora para este molde sí va a ser un cuadrado de 11 por 11 centímetros y lo vamos a doblar de la siguiente manera. Y utilizando nuestro molde de hoja que tenemos al principio. Vamos a cortar y nos va a salir 5 pétalos. Solo necesitamos una sola pieza. Y ahora con la tijera vamos a darle un efecto muy natural a los pétalos. Para el tallo voy a utilizar 15 centímetros pero puede variar de acuerdo a su gusto. Y voy a hacer el botón de la flor utilizando estos pequeños pedazos de la misma bolsa de plástico. Y ahora vamos a pegar los pétalos. Y también les recomiendo que a la hora de pegar utilicen muy poquita silicona. Y vamos a ir pegando los pétalos así de la siguiente manera alternando. ¡Gracias! 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 Y eso va a ir sellando la parte de abajo de la rosa! ¡Gracias! 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 por 7 centímetros y lo vamos a doblar de la siguiente manera un saludo un saludo y ahora vamos a hacer las hojas un saludo 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 un saludo